Bienvenida, bienvenido. Hoy es viernes 19 de abril de 2024 y esta es la Semana en 10. Un espacio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, dedicado a llevarte a ti las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. Esta semana la Suprema Corte de Justicia determinó que es inconstitucional que se exija al solicitante de un pasaporte presentar documentos adicionales cuando se registró después de tres años de haber nacido. Lo que la Corte analizó es que la Constitución Federal no distingue entre registros oportunos y extemporáneos en relación con el derecho a ser registrado y otorga el mismo valor al registro ya que a partir de ahí depende la realización de otros derechos. Por el contrario, la Corte determinó que un registro extemporáneo de un nacimiento, sobre todo en el caso de las personas adultas, suele conllevar una historia de exclusión y privación de derechos fundamentales. En este contexto, exigirles documentación adicional es una violación a sus derechos humanos y, por lo tanto, inconstitucional. En resumen, a usted solo le pueden pedir los documentos que están establecidos en una norma sin que se viole por esto la Constitución dándole a usted un trato desigual. Esta semana, el INE anunció que en el marco de la iniciativa Certeza INE 2024, la cual tiene como objetivo combatir la desinformación en redes sociales durante los procesos electorales, el Instituto Nacional Electoral utilizará por primera vez a un asistente virtual, un chat denominado INES, para que la ciudadanía pueda reportar posibles noticias falsas o imprecisas sobre las elecciones 2024, además de, por supuesto, recibir información verificada respecto al proceso electoral. Esto tiene una incidencia directa en el derecho al voto y en el derecho a la información, lo cual podría construir una mejor democracia a partir de ciudadanos mejor informados. Con esta nueva opción, se integra al chatbot del INE un número telefónico, el cual usted solo tiene que marcar para recibir información escrita respecto a la veracidad o no de noticias que estén circulando en relación a los procesos electorales. Sin lugar a dudas, una buena idea y una mejor herramienta. Esta semana, la Cámara de Senadores aprobó una iniciativa con la cual se reforma la Ley de Amparo para evitar que, en los juicios de constitucionalidad que se combatan normas generales, haya suspensiones que tengan efectos generales. Dicho de otra manera, ¿usted qué opina? ¿Cómo cree que se va a proteger más sus derechos humanos? ¿Con una iniciativa que limita la capacidad de los jueces constitucionales para otorgar la suspensión que beneficie a más personas? ¿O con una iniciativa que le da una capacidad de análisis caso por caso al juez constitucional para determinar qué suspensión es correcta o no? Esta iniciativa aprobada ya en el Senado de la República pasa a la Cámara de Diputados y muy probablemente la próxima semana se esté discutiendo y veremos si se vota y se aprueba. Por lo pronto, distintos colectivos, entre ellos la Barra Mexicana Colegio de Abogados, han expresado su preocupación por esta iniciativa que, desde su óptica, limita el ejercicio de los derechos humanos. Y en el marco del conflicto internacional México-Ecuador, la Corte Internacional de Justicia anunció que el próximo 30 de abril y 1 de mayo serán las audiencias públicas donde México podrá solicitar, como medidas provisionales de mayor urgencia, el que la Corte le ordene a Ecuador ofrecer garantías para que la Embajada de México en Ecuador, sus bienes y sus archivos, así como el domicilio del personal diplomático que residía en ese país, sean preservadas y que no sufran más violaciones de las que ya han tenido. Veremos en qué acaba este importantísimo asunto internacional que ha unificado a la opinión internacional alrededor de la posición de México. Y una buena noticia, quizá. Esta semana se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva ley, la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible. Entre los objetivos de esta nueva ley está fomentar la producción, abasto, distribución justa y equitativa y consumo de alimentos nutritivos suficientes de calidad inocuos y culturalmente adecuados, así como fortalecer la autosuficiencia, la soberanía y la seguridad alimentaria del país. ¿Por qué decimos que quizá es una buena noticia? Bueno, porque sin lugar a dudas el texto de la ley es muy noble. Pero es poco probable que marque alguna diferencia en la vida real si no se le dedican recursos, estrategias, políticas públicas y procesos de verificación. Y todo esto requiere de planeación y recursos económicos. ¿Usted qué opina? ¿Será una buena noticia? Esta semana la Cámara de Diputados intentó aprobar en pleno un dictamen por el cual se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que no es otra cosa más que trasladar dinero de las Afores hacia dinero público. El Estado asegura que esto no es quitarle su dinero a los pensionados porque en realidad es el dinero que nadie reclamó y que hoy se quedan las Afores. Sin embargo, la Cámara de Diputados no pudo votar esto en el pleno porque un dictamen fue el que se aprobó en comisiones y otro muy diferente es el que se subió al pleno, aparentemente por un error de la comisión. Este error ya ha sido subsanado y la comisión enviará el documento correcto a el pleno la próxima semana donde seguramente se votará. El gran tema acá es ¿su dinero en las Afores corre peligro o nada que ver? Y en lo que parece ser una prisa en Cámara de Senadores por aprobar todas las iniciativas que sean del agrado del Poder Ejecutivo, esta semana el Senado también aprobó una iniciativa para facilitar a que el titular del Poder Ejecutivo pueda otorgar amnistía a quienes aporten elementos comprobables que resulten útiles para esclarecer hechos relevantes para el Estado mexicano, ya sea que estén siendo procesados, se encuentren sentenciados o hayan ejercido acción penal en su contra. Piense usted por ejemplo en quizá militares que fueron acusados y el Ejecutivo podría darles amnistía a cambio de información. Esta iniciativa aprobada en el Senado pasa ahora a la Cámara de Diputados y veremos qué ocurre ahí. Por lo pronto, el Senado lo que sí tiene pendiente son casi un centenar de designaciones de cargos públicos, algunos de ellos incluso por más de dos años. Quizá las prioridades están en otro lado. Y de nuevo, la prisión preventiva oficiosa está en el debate público. Resulta contradictorio que en el plano internacional hay una unidad de criterios respecto a la violación a los derechos humanos que significa presentar a prisión de manera oficiosa a toda persona que cometa ciertos delitos y no analizar caso por caso cuándo es conveniente, cuándo es deseable y cuándo es procedente hacerlo. En México existe la obligación para los jueces de que ante ciertos delitos, no importa ninguna otra circunstancia, deben de decretar una prisión preventiva oficiosa. Esto es, meter a la cárcel a personas que todavía no sabemos si son inocentes o culpables. En esto, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos coincide. Sin embargo, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal le envió una carta a todas las y los ministros de la Suprema Corte donde le advierten preocupaciones y riesgos para la seguridad nacional en caso de que se invalide la prisión preventiva oficiosa. Y dicen que esto podría beneficiar a 68 mil personas que probablemente cometieron un delito. ¿Usted qué opina? ¿Se debe de seguir metiendo a la cárcel a personas sin un juicio? ¿O se debe de dejar disponible la prisión preventiva en casos justificados? Hágame llegar su opinión a través de los distintos comentarios disponibles en las redes sociales de este programa. Esta semana, el debate judicial del momento fue una denuncia anónima que fue presentada y que la Suprema Corte de Justicia decidió darle trámite porque, entre otras cosas, está mencionado un exministro de la Suprema Corte. Por supuesto, a este exministro de la Suprema Corte, hoy integrante de un equipo de campaña en un proyecto electoral, no resultó nada contento y ha determinado que merece un juicio político la presidenta de la Suprema Corte por el simple hecho de darle entrada a una denuncia con ciertas circunstancias que podrían hacer abrir una investigación minuciosa en contra de ciertos servidores públicos. ¿Usted qué opina? ¿Juicio político a la presidenta de la Suprema Corte por hacer su chamba e investigar posibles actos de corrupción? Por favor, comparta su opinión con nosotros a través de las distintas redes sociales en las que este contenido llega hasta su pantalla. Y una vez que se han cumplido tres semanas desde que las y los vecinos de la Alcaldía Benito Juárez comenzaron a denunciar en redes sociales un extraño olor en el agua que llega a sus domicilios y que el gobierno de la Ciudad de México tuvo una serie de posiciones al respecto, desde no hay nada que investigar a ya todo está resuelto, pues esta semana el sistema de aguas de la Ciudad de México presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad por hechos con apariencia del delito de sabotaje. ¿Cómo fue posible que tuvieran que pasar tres semanas antes de que se preguntaran en el gobierno de la Ciudad de México quién y cómo había contaminado el agua que llega a una alcaldía donde, por cierto, no necesariamente las preferencias electorales están con el gobierno de la Ciudad? Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Semana en 10. Te pido que por favor seas generosa o generoso y me hagas llegar tus comentarios y sugerencias a través de las distintas redes sociales en las que este contenido llega hasta tu pantalla. Mientras tanto, mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!